Buenas tardes. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación sobre la masonería. Vamos a recordar brevemente la información que les habíamos dado durante nuestra primera conferencia. A ver si nos pueden enseñar los símbolos de los masones. Aquí vemos el compás, escuadra y las palabras fe, esperanza y caridad. Ellos consideraban que su tarea principal era la caridad, el amor a las personas. Además, el fondo principal de los masones de Inglaterra es el segundo fondo después de la fundación de la corona inglesa. Según la tradición, el rey es el maestro de los masones. El príncipe de Galas entra en la masonería, en una logia masona y después cuando el rey se convierte en el magistro de la masonería. Este movimiento se creó en Inglaterra. En 1731 en Inglaterra fue registrada la primera logia masona. Habíamos comentado también de dónde viene la palabra mason. Masona viene del francés albañil y por eso estos símbolos más importantes, la escuadra y el compás, son los instrumentos necesarios para este tipo de trabajo. Y la leyenda dice que el origen de esta asociación es la muerte por manos de sus alumnos, del famoso arquitecto Euclito. Porque ellos querían conocer todos los conocimientos que tenía su maestro. Estos conocimientos eran secretos, que se transmitían de una forma secreta. El arquitecto que construyó el templo de Solomón también no era de Odea, sino era un maestro invitado. Porque no había tantos maestros que sabían construir edificios tan complejos. Y estos maestros se reunían en unas asociaciones profesionales y viajaban por los territorios para construir edificios por diferentes encargos. Estas asociaciones se sentían muy especiales entre la gente de su época. Era gente muy instruida, muy buenos profesionales, eran muy bien considerados. Y por eso sus instrumentos profesionales formaban parte de los símbolos mazónicos. Y los mazones que provienen de mazón, el francés significa albañil, explica perfectamente estos orígenes. Para los mazones, ¿qué significa una piedra? Una piedra es un material que hay que trabajar para darle forma. Y toda la enseñanza de los mazones está llena de diferentes símbolos. Los mazones antiguos consideraron a las personas como unas piedras que tenían que trabajar para darles una forma. ¿Y qué instrumentos utilizaban para darles la forma a los seres humanos? Era instrucción, educación, ilustración, fe en Dios. Dios estaba considerado el gran arquitecto. Dios creó este mundo y después le da libertad a los seres humanos, les da el libre albedrío para que escojan su propio camino. Y los mazones consideraron que su movimiento era camino hacia Dios. Era un camino para la autoperfección. Y después, con el tiempo, cuando estas logias pierden su significado estrictamente profesional, porque la arquitectura ya cambia, empieza la época de ilustración. Y también tenemos que decir que es una logia. La logia es un lugar profesional, como en Valencia, por ejemplo, hay una lonja, lonja de seda o lonja de algodón. Es un sitio donde los comerciantes traían sus materias para vender, materias primeras, primas para vender. Y las logias de las albañiles, al inicio, eran justamente esto. Eran unas pequeñas construcciones donde los mazones podrían guardar sus herramientas y vivir durante el proceso de construcción. Porque la construcción de una catedral duraba muchísimo tiempo. Y de aquí viene la palabra lonja, lonja masona. ¿Qué significan estos símbolos de libertad, fraternidad e igualdad? Primero, porque los mazones se llaman uno a otro hermanos. Esto viene de los tiempos muy antiguos, porque la gente que trabajaba en la construcción formaba una gran familia de profesionales. Era realmente una auténtica familia que tenía intereses en común. Y también intercambiaban una información en su propio idioma que entendían ellos y a lo mejor no entendía la gente de la calle. En el siglo XVIII, cuando esta forma más específica de profesionales, estas lonjas se convirtieron en como una especie de clubes. Porque en Inglaterra está muy popularizada tener diferentes clubes. Y cuando volvamos a la leyenda de creación de masonería, cuando los alumnos matan a su maestro durante la construcción del templo de Salomón. Y dice la leyenda que durante su huida entre las columnas de este templo perseguido por sus alumnos, le matan uno con el círculo, otro con el círculo, otro con el compás, otro con la escuadra, y después lo entierran en un lugar así escondido. De aquí provienen diferentes símbolos. Todo el movimiento de masonería está lleno de diferentes símbolos. Aquí podemos ver uno de los símbolos muy típicos de masonería. Es el ojo de Dios dentro de este triángulo luminoso. Este es un símbolo muy antiguo. En el cristianismo se utiliza muy a menudo. Y antiguamente el cielo estaba representado por un triángulo con el ojo de Dios que está observando. Está observando lo que está pasando en la Tierra. Y los masones adaptaron este símbolo como uno de sus símbolos favoritos. Para entrar en una logia masona, la persona, el candidato, tenía que ser una persona creyente porque los masones consideraban pertenencia a la masonería como un camino para conocer a Dios. Por eso, para entrar en una logia, la fe era indispensable. Inicialmente solamente se admitían en las logias masonas a los cristianos. Y más tarde ya fueron aceptados musulmanes y judíos y hudeos todas las religiones monoteístas. Antiguamente no se aceptaron a los ateístas. Ahora lo que está pasando con la masonería tiene una relación relativa con la masonería tradicional. Aquí podemos ver otros símbolos. En el centro podemos ver un anillo como un sello. A la derecha es una medalla. Es una medalla con la que condecoraban a los participantes de la guerra contra el Napoleón. Aquí podéis ver el año de 1812. Es el año de la guerra contra el Napoleón. Y está ya que hemos visto el triángulo delta luminosa con el ojo. Y a la derecha tenemos las imágenes de un dólar de una pirámide que tiene 15 deltaños por el número de estados de los Estados Unidos de aquella época. Y con el ojo de Dios arriba. Hay que decir que en la creación de los Estados Unidos participaron oficiales ingleses y entre ellos había muchos masones. Y de esta forma la masonería llegó al territorio que más adelante la llamamos Estados, los Estados Unidos de América. Y tengo que decir, ahora nos acercamos a un tema que nos quedó pendiente en la primera conferencia y lo habíamos anunciado como un tema que interesa a muchos de los oyentes. Es la relación de la masonería con el movimiento de los decembristas. Hay que decir que la masonería clásica prohíbe terminantemente a sus miembros hablar de política, no solamente actuar. no tienen que hablar de transformación del Estado porque el objetivo, el trabajo principal de los masones es la transformación del espíritu humano, de su alma. Por eso ellos hablan de ilustración, de filantropía y como habíamos hablado la semana pasada entramos en el tema de los masones rusos del siglo XIX uno de los ilustradores más importantes de la época era Novikov que había creado prácticamente el idioma ruso, la literatura rusa porque no solamente él era editor de las primeras revistas en ruso que publicaban obras escritas en ruso él había heredado una imprenta muy en mal estado en Moscú en aquella época se editaba muy pocos libros y la mayoría eran como de un carácter con un contenido bastante religioso, espiritual y Novikov desarrolló una actividad frenética había editado algunos libros masones entre 1600 títulos solamente 230 aproximadamente estaban dedicados a los temas de masonería el resto de los libros y estoy hablando de las personas que podrían leer estos libros eran personas educadas para publicar algunos libros extranjeros Novikov creó todo un grupo de traductores y antes de publicar alguna traducción él encargaba la traducción a cinco traductores diferentes y escogía entre ellos estas traducciones la mejor y Novikov con su actividad había ganado muchísimo dinero pero todo este dinero él dedicó a las obras de caridad él murió prácticamente sin un duro todos los masones la mayoría de ellos eran personas muy ricas pero llevaban una vida muy sobria y todo su dinero daban a la beneficencia para hacer obras de caridad en la novela de resurrección de León-Talstoy cuando las personas que están condenadas a estancia en Siberia y que tenían que hacer este camino a pie y cuando los condenados estaban atravesando los pueblos y las aldeas ricas, bienestantes describe como los aldeanos distribuían entre los condenados comida, dinero y consideraban de esta manera estaban sirviendo a Dios y hay una escena cuando una mujer anciana corre detrás de uno de los condenados y les da dinero dice toma hijo este es dinero que guardaba para mi entierro pero todo necesitas más que yo y esto era caridad cristiana hay que decir que no es no es típico solamente de cristianismo otras confesiones también lo practican pero para cristianismo es muy importante y los masones lo practicaban con un fervor especial porque para ellos era una manera de actuar ayudando activamente a la gente y no sabemos por qué Catalina la grande trató muy mal a a lo mejor porque en aquella época la revolución francesa tuvo lugar la revolución francesa y habían hablado había habladuría sobre la participación de los masones en en la revolución francesa no puedo confirmar que la revolución francesa fue promovida por los masones a lo que sí que puedo confirmar que entre las personas que les habían cortado la cabeza en las plazas públicas la mayoría eran masones porque mayoritariamente habían ejecutado a los aristócratas a gente rica y muchos de los aristócratas y de gente rica eran miembros de logias masones existían unos rumores una opinión popular sobre los masones que eran una organización conspiratoria frustrativa anti dios y que eran gente muy muy oscura y por eso había un odio popular hacia los masones algunas veces también dicen que el motivo de persecución de los masones era porque la iglesia católica tuvo miedo de competencia por su parte francamente no había tantos masones como para hacerle sombra a la iglesia católica pero la iglesia católica intentaba eliminar cualquier brote de un movimiento que pudiera hacerle competencia en el futuro como habíamos comentado también el movimiento de masones antiguo viene de los templarios todavía y los templarios fueron perseguidos y exterminados prácticamente por los reyes de Francia y esto es debido a que los templarios eran monjes como banqueros porque la corona francesa en más de una ocasión les pide créditos después hay que devolverlo y por eso dicen que esto ha sido la causa de persecución de los templarios los templarios eran una orden que sabían administrar muy bien sus bienes y eran buenos gestores antes de viajar a Jerusalén cuando los templarios todavía eran era una orden muy joven el primer magistro de los templarios ayudaba a los judíos cuando los judíos estaban perseguidos y sufrían padrón y la relación de templarios y judíos era bastante estrecha porque los unos y los otros eran banqueros en el imperio romano un ciudadano del imperio romano no podía dejar dinero en préstamo solamente podrían prestar dinero los judíos y de esta actividad de dejar dinero en préstamo se después desarrolló servicio de bancos en aquella época era muy difícil muy peligroso transportar dinero porque había muchos asaltos en los caminos y durante el viaje los templarios han aprendido una cosa que para transportar dinero no hace falta transportarlo físicamente se puede utilizar un cheque tú emites un cheque a través de una organización que te garantiza que recibas la cantidad que está puesta en este cheque en otro sitio esto era la primera información y lo segundo que habían aprendido y por eso les consideraban magos y hechiceros habían atravesado de desierto sin muchas bajas porque aprendieron que no hay que beber agua tal como sale agua cruda hay que hervirla para matar a los bacterios y también a los templarios aprendieron de los árabes de los árabes la receta de preparación de alcohol porque los templarios curaban a los enfermos y en sus hospicios en sus hospitales los enfermos morían mucho menos sus cuidados sus curas eran mucho más eficaces ¿por qué? porque utilizaban agua hervida y utilizaban alcohol para desinfectar las heridas y todo esto para la gente muy poco educada sin conocimiento lo consideraban una magia y por eso cuando la corona francesa decide eliminarlos exterminarlos cuando entran en su sede buscando dinero solamente dinero papeles estos cheques los templarios una parte consiguió escaparse y los templarios era una obra de caballeros y cuando algunos de los templarios que se habían salvado de esta matanza llegaron por Rusia les impresionó mucho sus rituales sus espinetas y ahora volvamos a nuestros decembristas al final del siglo 18 los más fueron percibidos y exterminados porque catalina tuvo muchísima miedo ya no se publicaban libros con el tema masónico pero después de catalina reinó Pablo Pablo zar Pablo primero que él se interesó por el orden católico de Malta y les vamos a enseñar algunas fotografías aquí vemos Yeltsin Shevardnadze después no sé quién es después Lucas Senta y todos llevan unas cadenas aquí que todos son maestros de los órdenes templarios ya sabéis que cuando en esta época de los años 90 todo el mundo estaba empezando buscar financiación aquí vemos Juna es una curandera que curaba a todos prácticamente a todos los altos cargos del gobierno ruso en frente de mi oficina en Arbat había una oficina donde un edificio donde esta Juna enseñaba daba cursos de decoración era un poco una estafa creo yo y cuando entré en este edificio veo una gran fotografía con el Papa Juan y con el Juna que le estaba estaba inclinándose para besarle la mano pero al pie de la foto ponían Juna a punto de bendecir al Papa de Roma y y Pablo primero fue también como captado por este orden de Mata le hicieron el gran maestro y Pablo todo contento era muy muy generoso con este orden y prácticamente lo mantenían y igual que estos nuestros hombres de estado de aquella época en los años 90 los miembros de de la orden de Malta entonces volvamos a nuestro tema a los decembristas hay muchas personas muy poco conocedoras del tema que creen en todas estas teorías de teorías conspiranoicas y dicen que el señor amazon y barbachev también era amazon solamente porque por un par de como unos juegos sin mucha importancia con el orden de Malta y hay que decir que el orden de Malta es el enemigo número uno de los masones y esto no es verdad no es verdad que el orden de Malta y masones es la misma cosa todo lo contrario aquí podemos ver una imagen de decembristas y como les persiguen me les golpean y los detienen cuando Pablo I dio permiso a los masones volver a actuar en Rusia la organización masónica era muy atractiva para mucha gente porque la gente les atrae el tema de trabajo de auto perfección a ilustración mucha gente con dinero les gusta ayudar hacer obras de eternidad pero no saben cómo hacerlo y también quieren ver algunos resultados de sus aportaciones cuando nosotros en la escuela habíamos estudiado una pieza de fan vis adolescente tenemos que recordar que el autor de esta pieza también era masón y él siempre hablaba de ilustración de educación y en esta obra mitrafanos que dice por qué tengo que estudiar geografía si existen cocheros que me llevarán hacia donde yo quiera y en este en este momento histórico la los aristócratas están reuniéndose hablando de cosas muy nobles del del cuerpo como ayudarle y hay que entender que en 1812 prácticamente la gente que se reunía en estos círculos eran oficiales eran militares que habían participado en la guerra contra Napoleón que habían vivido la batalla de Bardino y no eran oficiales del suelo de parquet eran oficiales que han ganado sus cargos sus rangos en las sangrientas batallas y toda esta gente había participado después en una campaña de de del ejército ruso cuando después de vencer a Napoleón hicieron una marcha hacia Francia para acabar con él y durante esta campaña durante esta traviesa de traviesa de Europa estos oficiales vieron cómo vivía la gente los campesinos cómo vivía la gente en Europa y les sorprendió muchísimo que la gente muy sencilla sabía leer y escribir leía libros y muchos de los campesinos también sabían leer y escribir y les impresionó tantísimo y ellos ian a llevar este conocimiento a su patria porque ellos eran vencedores han ganado en esta guerra contra Napoleón y vuelven a su país absolutamente miserable un país de analfabetos un país donde existía todavía un sistema de serbidumbre de gléva aquí si podemos ver la diapositiva número 20 aquí vemos a Karamzyl Zhukovsky Vivalyedev Vyazemsky Pushkin y otros grandes nombres todos ellos eran miembros de logias masónicas Pushkin ingresó en una logia cuando era muy joven estando en Shukov cuando fue deportado por Alejandro por alzar Alejandro a la edad de 21 años y Pushkin estaba estaba iba a comer en una en una casa aristócrata porque Pushkin era muy muy pobre porque su padre no le había enviado ni un duro y él alquilaba allí una habitación con y también podía comer en esta casa y allí también esta casa frecuentaban diferentes personas aristócratas también gente muy ilustrada que estaban se reunían en esta casa y hablaban de diferentes ideas políticas y hay que decir que para los masones hablar de política está prohibido ellos están trabajando para perfeccionamiento de persona y de de auto perfeccionamiento y busquen además de escuchar estas conversaciones él hasta participaba en estas conversaciones en estos debates y en aquella época él se sumergió en una atmósfera donde se estaba gestando la futura conspiración de cabristas porque la doctrina de los masones no coincidía con estos con estas ideas de acabar con físicamente con el emperador proclamada por su gran defensor Pestel hay que decir que Pestel muy pronto abandona estos círculos pero sí podemos hablar que entre los de cabristas había muchos miembros de logias masonas también formaba parte de una logia masona formaba de vallero nuestro famoso escritor y político diplomático y él muy pronto abandona estas asociaciones porque considera que no corresponde a los masones hablar de política y de cambios revolucionarios para salir de una logia no necesitabas nada especial solamente tenías que anunciar que salías de esta logia y ya está sí los masones tenían sus rituales como ocultos pero muchos estatutos de muchas logias decían que si alguien te pregunta directamente si eres miembro de una logia masona tienes que contestar la verdad mientras que otras logias decían que no hay que anunciar tu pertenencia a los masones nosotros estamos tenemos una idea muy romántica de los desembristas porque tenemos una gran tradición literaria cinematográfica como la estrella de la felicidad transformadora estos pero no es tan bonito porque estas personas estaban en contra de del sistema de servidumbre pero no sabían cómo hacerlo porque estaban hablando estamos hablando por ejemplo de régimen de servidumbre de la gleba de un trozo de tierra y cuando les dieron la libertad y no tenían acceso a la tierra estos campesinos libres no sabían qué hacer por eso esto provocó tanta insatisfacción con la reforma de abolición de del régimen de servidumbre que realizó Alejandro segundo porque estas reformas no estaban bien pensadas lo mismo pasó con el movimiento de los decembristas no todo era tan fácil igual que Ryleev que también idealizamos mucho su figura que él consideraba a sí mismo segundo poeta después de Puskin Ryleev era una persona muy buen padre muy buen marido pero era un poco mentricillo porque fue él quien propagó un rumor en las casernas militares que Nicolás segundo había usurpado el poder porque había muchas cosas sin esclarecer había como muchos secretos alrededor de este tema pero Ryleev introdujo este fake new como decimos ahora entre los militares y los militares se levantaron a favor de las proclamas eran a favor de de Constantino y la constitución pensando que la constitución era esposa del Constantino y evidentemente estas personas eran todas muy distintas y este levantamiento este levantamiento tenía muy poco que ver con el hecho de que algunos de sus miembros eran masones muchos de los dirigentes de este movimiento no salieron a la plaza del senado porque muchos de ellos su esencia masona les decía una vocecita por dentro les decía que algo huele mal algo huele mal por eso no se puede decir que los decabristas se levantaron contra el régimen gracias a su pertenencia a los masones todo lo contrario prácticamente esto ocurrió en contra en contra de los postulatos masónicos por ejemplo como la asociación de la prosperidad ya no se llamaba la logia masónica era una asociación aparte y lo que se trata de masonería durante el reinado del zar Nicolai los masones no estaban perseguidos nadie les hacía demasiado caso después a los finales de a los mediados del siglo 19 aparecieron primeras primeras prohibiciones pero muy leves y prácticamente este movimiento casi desaparece en Rusia pero hacia el final del siglo 19 la masonería vuelve a revivir siguiendo el modelo de la revolución francesa y es como si hacemos un paralelismo con los días de hoy los franceses antes decían que donde hay tres franceses hay revolución y podemos ver imágenes en telenoticias cuando en Francia constantemente la gente protesta sale a la calle esquema neumáticos etcétera y las logias masónicas en Francia eran muy politizadas a diferencia de la masonería clásica y cuando se introdujeron de nuevo en Rusia en estas reuniones las logias masónicas se hablaban prácticamente exclusivamente sobre los cambios sociales cambios de régimen sobre temas políticos ya no se hablaba de perfeccionamiento personal de su operación y de normas de moral etcétera y a los principios del siglo XX que tenemos las cosas son muy interesantes porque cuando dicen que los masones hicieron la revolución de octubre de 1917 esto también es una fantasía porque entre los miembros del del gobierno de transición solamente había cuatro masones sí Kerensky era mason era un mason así peculiar él visitaba loquias en las provincias recogiendo dinero teóricamente para financiar el funcionamiento de loquias en San Petersburgo las actividades eran prácticamente políticos y nadie hablaba ya de funcionamiento personal ni de obras de caridad yo he escuchado mucha documentación pero no he encontrado nada de filantropía de caridad todo esto había desaparecido las logias masónicas se se convirtieron en clubes políticos como una copia de todos los clubes franceses muchas personas conocidas eran miembros de estas logias masónicas como Lunacharsky y otros pero esto no pasa nada no significa nada porque más bien eran como unos clubes de intereses los primeros años después de la revolución todavía había alguna actividad pero hacia los años 20 cerraron todas las logias y durante la época soviética nadie había oído hablar de la masonería y después los años 90 después de la caída del régimen soviético por cierto podríamos ver la diapositiva número 21 esta es la pintura de la cúpula de una de una iglesia ortodoxa no es nada católico es una iglesia ortodoxa y esto yo quiero enseñar esta diapositiva como para confirmar la idea o ilustrar la idea que este es un símbolo muy antiguo no es perteneciente al catolicismo o la masonería aquí vemos el plano de la vista de pájaro de San Petersburgo que la ciudad se construyó utilizando los planes y las ideas masónicas aquí vemos Admiral Tiestra habitualmente todas las calles llevan a la catedral y y aquí vemos que las calles van a parar al edificio Admiral Tiestra y arriba no hay una cruz sino un una un barco un velero que podemos ver que es un velero que está con todas las velas hinchadas yendo hacia un brillante futuro y aquí podemos ver que las calles confluyen hacia Admiral Tiestra y a partir de aquí vemos Niewski Avenida Niewski Garójava y vemos el círculo y vemos el nivel esto es también es uno de los símbolos masónicos con 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 la plomada con esta plomada los constructores los albañiles comprobaron la verticalidad de sus edificios y podemos ver que en la arquitectura de la misma ciudad están introducidos círculos masónicos y cuál es cuál es el significado por qué se hace estos son símbolos de defensa de amparo ahora por favor si nos pueden mostrar la diapositiva 17 aquí podemos ver al profesor Gergachev que fue el primer gran maestro después de la época de la perestroika él pidió un permiso en Francia porque siempre hay que obtener una un permiso de una logia matriz para abrir una logia nueva y Delgachev es una muy interesante es profesor de una academia greco latina está su pasión humanista humanística es impresionante es gran conocedor de de yoga y de diferentes tradiciones orientales y también es sabe perfectamente cómo prestar ayuda la primer el primer socorro a las personas que habían sufrido algún problema y para él ser miembro de una logia masónica ser creador de una logia masónica para él era muy importante desde el punto de vista de ayudar a las personas necesitadas pero ahora ya no es un movimiento masivo es una cantidad muy limitada determinada de personas que se reúnen tal como Dios manda como era tradicionalmente y aceptan nuevos miembros que tienen que ser personas creyentes y Dergachev quiso mantener estos principios clásicos tradicionales para la masumería rusa pero no se salió mucho con la suya porque en 1995 le sustituyó este personaje y ya supongo que sabréis quién es él presentaba su candidatura en más de una ocasión en dos ocasiones bueno en una ocasión se presentó a a las elecciones al presidente de Rusia pero su segundo intento ha sido fallido porque no pudo registrar su candidatura tengo que decirles también que en 1992 después de que Dergachev y otros masones pasaron a otra gran logia francesa en 92 empiezan a abrirse nuevas logias con diferentes nombres en en parís se abre una logia rusa de Georgi Viroba logia de Rusia libre de Mosco etcétera y poco a poco estas logias se escapan del patronaje francés y se convierten en logias puramente rusas aquí vemos una fotografía hecha hace 10 o 15 años son masones rusos que están haciendo una foto grupal llevan sus mandiles tienen diferentes también grados con distintivos cada uno de su grado pero en la masonería clásica hay 33 grados o 33 peltaños por ejemplo el rey de Suecia tiene 33 peltaños este es como el camino hacia Dios pero en este caso todo se simplifica bastante es alumno aprendiz y maestro por ejemplo tengo un amigo que tuvo un hobby él estudiaba símbolos jerálticos evidentemente está muy relacionada con la masonería por el tema de los símbolos y los personas tienen una gran cantidad de información y cuando mi amigo empezó a introducirse en este tema a estudiarlo no había internet en aquella época y él pidió acceso a una logia masónica ingresar en una logia masónica para tener acceso a los conocidos de jeráltica de los masones por ejemplo es fácil encontrar la página web de una logia de moscú de masones si quiere ingresar en esta logia les escribe por internet una carta expresando su deseo a formar parte de esta logia les invitan a una entrevista que tres personas hablan con usted y toma la decisión si usted es apto o no y después le invitan a la ceremonia de iniciación pero permitan que les diga que esto me huele a profanación cuando estaba preparando estas dos conferencias yo había encontrado muchas mucha información muy rara diciendo que es una organización bruta y misteriosa que captan a sus adeptos en bibliotecas porque en bibliotecas supongo porque bibliotecas son visitadas para las personas que tienen interés en obtener conocimientos y también que después empiezan lavado de cerebro y toda esta información entonces no me queda claro para qué tienen que captar adeptos en bibliotecas y en otros lugares públicos cuando puedes entrar perfectamente de una forma muy abierta a la página web pero al mismo tiempo no he podido conocer nada sobre las obras benéficas sobre filantropía de esta logia masónica si estamos hablando de cuota de miembros de logia masónica no son muy elevadas son 200 300 dólares o euros al año y cuando preguntan para qué después se utiliza este dinero dicen bueno tenemos que mantener nuestros locales tenemos que también realizar después vidas etc pero yo supongo que si entre los miembros de esta logia hay personas de un nivel económico muy elevado seguramente ellos realizan algunas obras de ciudad pero desgraciadamente no he podido encontrar ninguna información sobre sus obras las lo logia moscovita está cerca de la oficina de higiener rusia rusia unida partido político y todo está como muy muy raro finalmente me gustaría enseñarles una imagen esta imagen es un grabado antiguo donde muestra la escena de iniciación y en esta logia también tienen una esta tela con dos columnas que simbolizan las columnas del templo de solomón y yo por lo que vi en un vídeo en internet donde hay un martillo encima de esta tela y este martillo seguramente está comprado en una ferretería de la esquina y todo esto tiene un aspecto un poco pudre francamente nada de patina de tradición nada de ceremonias así como muy duradas pero esposa suya y dergachev el predador de esta logia que se había hablado después de de final de la época soviética él está ya no está no forma parte y no sé si es miembro de logia francesa pero en Rusia no 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 realiza actividades de este tipo solamente es un profesor y creo que su figura ya no interesa a nadie porque es una persona demasiado como pura y perfeccionista tal como inicialmente eran los masones y entonces hemos hecho un recorrido desde desde las épocas más antiguas hasta el día de hoy y evidentemente con muchos con muchos movimientos se realizan cambios porque las necesidades de de la gente en cada época son muy diferentes evidente la educación la ilustración son muy importantes en cualquier época y ahora desde mi punto de vista no se presta mucha atención a este tema y la gente que hoy se llaman masones están muy alejadas de de la cultura de la educación para mí esto es un hecho muy triste y el resto es cosa suya yo entiendo que es una actividad privada ellos lo organizan y ellos lo consumen así que si no tienen más preguntas les deseo una buena tarde y espero verles en julio hablaremos de y sobre todo de las personas que habían rodeado su nacimiento hasta los últimos momentos de su vida muchas gracias por todo y no 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 no